Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El juicio y el carácter de Dios Romanos 3, 21 al 26 Romanos 3, 21 al 26 Dicen estos versículos de la siguiente manera Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Y son justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados Con miras a manifestar en este tiempo Su justicia a fin de que El justo, o sea justo Y el que se justifica al que es de fe de Jesús El juicio del Señor realmente Debe darse Y se ha ido dando Para aplicar justicia Dios tenía que tomar en serio El problema del pecado Y tomarlo en serio significaba Cumplir precisamente lo que Él mismo había dicho Que la paga del pecado es Muerte Así que debía hacerse justicia Y se hizo justicia en la cruz del Calvario Se pagó el precio Pero también allí Se mostró la gracia de Dios La gracia de Dios ¿Por qué? Porque se aplicó justicia Y se aplicó gracia Para los culpables Para los culpables Todos, dice, pecamos Todos fuimos separados Destituidos de la gloria de Dios Pero ahora Al aplicar la justicia De pagar Precio y la consecuencia del pecado También se mostró la gracia Enseguida También la Ébila habla Que el juicio debe continuar Porque no debe quedar Dice por ejemplo la sierva del Señor Ninguna Intención de duda Ningún ápice de duda Allí De que ¿Será que Dios fue justo? No fue justo Por eso Antes de la segunda venida de Él Acá Hay una etapa De juicio previo O también le conocemos Como juicio investigador Donde en ese juicio Se inicia Por los que creyeron En el Señor La Ébila dice Es necesario Que el juicio Comience por la casa de Dios O sea Por los que una vez Aceptaron al Señor Decidieron que Jesús Sentara en su corazón Bueno Por ahí Tiene que empezar el juicio Para ver realmente Si esa persona Una vez que confesó su pecado Ahora es salva en el Señor O de pronto Lo que los ojos humanos Pudieron ver como una conversión Simplemente fue una simulación Con otra intención Y entonces Se conocerá también eso Para que cuando Jesús Venga por segunda vez Entonces dice la palabra El Señor Que va a venir Y va a decir A los redimidos Heredad el reino De mi Padre Preparado para vosotros Y a los otros dirá Malditos Pero como hacer Esas declaraciones En ese momento Si no se tiene Ya un resultado Por eso debe haber Una investigación previa Pero eso no queda allí Cuando usted estudia La Biblia Usted se da cuenta Que vamos al cielo De los redimidos Y en esos mil años Entonces se van a abrir También los libros Para que Para poder allí Confirmar Así que ángeles Redimidos En fin Todos confirmarán Ah si Dios ha sido justo Y cada vez Que se analizará Un caso La gloria y la honra Será para el Señor Porque ahora Si después de los mil años Viene la nueva Jerusalén Y es ahí Donde es erradicado El pecado Una vez por todas Y es ahí Donde los redimidos Vivirán para siempre En la nueva Jerusalén Por eso Nosotros debemos decir Gracias Señor Porque tu juicio Es perfecto Y es justo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga